La Biblia Ilumina Tu Vida El último sábado de este hermoso mes de octubre, sábado 28, dedicado a María Santísima, pero hoy celebramos una fiesta. Dos apóstoles, San Simón y San Judas. Simón y San Judas, dos apóstoles. Recordarles, hermanos, hermanas, todos y a todas, recordarme a mí mismo esta enseñanza, esta doctrina que derivamos, inferimos al celebrar un apóstol o apóstoles, como el caso de hoy dos, Simón y San Judas. La enseñanza es, hermanos, hermanas, sobre todo el después, el después. El después, un después que comenzó con la Pascua de Cristo y Pentecostés. Hermanos, hermanas, que el después nuestro no tarde tanto, no tarde tanto. Nosotros, no sé, no tenemos esta herencia histórica de llegar tarde. Pues, en República Dominicana, una tarea pendiente de que nuestros hermanos españoles llegaron aquí. Y ahí se estableció, lamentablemente, la miseria, la desigualdad social. Y estamos arrastrando esa historia, hermanos, hermanas. Esa historia. Esa historia. Pedro Mir escribió un libro intitulado, la historia del hambre en República Dominicana. Es un hambre histórico, el hambre producido por una situación de pobreza, inhumana. Que también necesitamos, hermanos, hermanas, un después histórico. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar arrastrando esta historia de iniquidad, de iniquidad social? Que es un pecado. Pero centrémonos, teniendo sumamente en cuenta esto, ¿verdad? Pues centrémonos nosotros, hermanos, hermanas. Que comience este después, el después de la iluminación. El después del estado de santidad. El después del hombre despierto, la mujer despierta. Que por fin nazca este hombre nuevo. Esta mujer nueva. Portador del Espíritu Santo. Una mujer portadora del Espíritu Santo. Una mujer consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Una mujer sobrenatural. Una mujer que sabe quién es, hija de Dios. Un hombre que sabe quién es, hijo de Dios. Hermanos, hermanas, en nuestra escuelita, esto es lo que buscamos. El después, el después, el después que sea ya un gran salto cualitativo. Pasar a otro estado. Al estado de la conexión con la esencia. Al estado de la conciencia de la esencia. Y al estado de la certeza de la esencia. Eso es, hermanos, hermanas, lo que buscamos nosotros en esta escuelita de espiritualidad. La iluminación. La iluminación. El despertar. El estado de santidad. Que se consigue cuando estamos conectados con nuestra esencia. Cuando somos conscientes de nuestra esencia. Y cuando tenemos la certeza de nuestra esencia. Y en nuestra esencia es que somos hijos de Dios. Mi verdad, mi verdad más profunda. Mi verdad más bella. Más bella. Mi verdad trascendente. Mi verdad eterna, hermanos, hermanas. Es que yo soy hijo de Dios. Dios siempre ha pensado en mí como un hijo. Como un hijo. Luego el pensamiento de Dios se materializó. Y yo comencé a existir. Como hijo. En el plan de Dios. Pero, como digo siempre, hermanos, hermanas. Como digo siempre. Y oren para que ya despertemos. Mi verdad más profunda. Mi verdad más bella. Mi verdad más profunda. La verdad que constituye mi esencia. La razón de mi existencia. Esa verdad tiene poquísima incidencia en mi vida. En mi vida. Si esa verdad tuviese incidencia en mi vida. Yo no pecara. Los hijos de Dios no pecan. Y no pueden pecar. Pero yo peco. Peco. Hago cosas impropias de un hijo de Dios. Hago cosas impropias de un hijo de Dios. Desobedezco a Dios. Desobedezco a Dios. Entonces, hermanos, hermanas. Trabajemos para que llegue pronto este después. El después que queremos nosotros. Es el después de la iluminación. Es el después del estado de santidad. Es el después del despertar. Y la historia cambiará, hermanos, hermanas. La historia cambiará cuando lleguemos. Yo creo firmemente en esta frase de Santa Catalina de Siena. que dijo, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y yo digo, hermanos, hermanas, en esta escuelita, que bastarían 35 seres humanos iluminados para darle un giro diferente a la historia de la humanidad. 35, 7 por cada continente. 7 hombres, hombres y mujeres iluminados, iluminadas en América. 7 hombres iluminados e iluminadas en Asia. 7 hombres iluminados e iluminadas en África. 7 hombres y mujeres iluminados, iluminadas en Europa y en Oceanía. 35 personas. Bastarían para cambiar el curso de la historia. Pero tienen que estar iluminados. Iluminados. Hombres y mujeres, wow, con la posesión del saber. Con una inteligencia despierta. Una conciencia iluminada. Con una memoria absoluta. Con una conciencia conectada. ¿Se acuerdan, hermanos, hermana? Esa bella... Esa bella... La consigna de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Serían 35 personas con una conciencia expandida y conectadas con la totalidad del universo. Estos hombres bastarían para cambiar el curso de la historia. Estos hermanos y hermanas, démonos prisa. Que aparezcan estos 35 seres humanos. Tú puedes ser uno de ellos. Una de ellas. De ellos. Vamos a darlo prisa. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Jesús, lo máximo que ha tenido la humanidad. Lo máximo. Nadie como Él cambió el curso de la historia en solo tres años. El búrra duró más de 40 años. Jesús tres, no más. Mahoma, muchos años. Jesús tres, no más. Y nosotros somos discípulos de Jesús. Jesús, ¿quién cambió el curso de la historia en tres años? Y digamos, si condensándolo más, podemos decir en tres días. En la Páscara. Viernes, sábado y domingo. Todo se hizo nuevo. Jesús. Animémonos, hermanos y hermanas. Démonos prisa. Que el apóstol, el apóstol, San Judas, Tadeo y San Simón, intercedan por nosotros. Para que lleguemos pronto al después. Intercedan por nosotros para que el Espíritu Santo descienda. Y nos dé el cuarto soplo. Nosotros hablamos, hermanos y hermanas, de un cuarto soplo. En la nueva economía, en la nueva alianza, hubo tres soplos. Se dieron tres soplos. El soplo de María Santísima. El Espíritu Santo desciende sobre ella y se da el gran misterio de la encarnación. El segundo soplo del bautismo de Jesús. El Verbo Eterno del Padre es consagrado como Mesías. Como Redentor y Salvador de la humanidad. Y el tercer soplo, el nacimiento de la Iglesia. Se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre María Santísima. Y nace la Iglesia. Nace la Iglesia. El cuarto soplo es el soplo del despertar. De la conexión con la esencia. Ese es el cuarto soplo. Hombres y mujeres más conectados con su esencia que con su existencia. Hombres y mujeres más conscientes de su esencia que de su existencia. Y hombres y mujeres con una certeza, con una certeza mucho más profunda de su esencia que de su existencia. Cuando esto suceda, el mundo será diferente. Entonces, hermanos y hermanas de Monoprise, necesitamos este cuarto soplo del Espíritu Santo. El soplo que nos conectará con la esencia. Como dice el Padre Gobi, el Padre Gobi habla de un nuevo Pentecostés. Un nuevo soplo. Con el nuevo soplo, hermanos y hermanas, habrá hombres y mujeres conectados con su esencia. Y el mundo será diferente. Padre Santo, por la intercesión de María Santísima, que aceleró la hora de tu Hijo de hacer signos. Acelera esa hora. Envíanos tu Espíritu Santo, que despierde en nosotros la conciencia filial. Adoramos a aquel que nos ha hecho hijos e hijas del Padre Eterno, Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!